Hola chavales, soy Fonsi y hoy estamos en The Kalisto Protocol, uno de los juegos que regala esta semana Epic Games Story, ya sabéis, estos juegos que regala cada jueves, y nada, vamos a darle un vistacillo. Este juego es bastante reciente, diría que fue el año pasado o así, ¿no? Algo que decían que iba a ser un sucesor espiritual de Dead Space, un juego así de terror en el espacio, con bichos, y aunque a mi los juegos de terror no me hacen mucha gracia, vamos a probarlo. Pesa sobre 100 GB, 90 y pico, así que iros preparando el disco duro, y nada, os dejaré el link en la descripción como siempre, suscribiros, darle a like si os gusta, compartirlo con vuestros amigos, vamos a hacer crecer el canal, y tenéis la cajita de comentarios para dejar vuestras opiniones. Dicho esto, vamos a darle a la nueva experiencia, modo normal, y este desmembramiento, pero no cuenta para logos, creo que moría. Tercer grado, segundo grado, máxima seguridad, no sé qué es esto. Supongo que dificultad en el normal. Vamos allá. No sé cómo mirar, ¿eh? Porque esto tenía gráfico antes creo. Omitir. Para omitir la cinemática, ¿eh? ¿vale? Ya se está un poco pocho, un tío, ¿eh? Porque hay un virus ahí que está jodiendo la marrana. ¡Hostia! Niños también. Es por eso que es Japón, o neotóquil. Un futuro evistópico. Mira, la sigue con la cara. La farmacia, güey. Píllate unos chutes. A ver si va. Venga. El primer susto ya. O cómo va esto. Todos muertos. Una bomba... De gas, tío. Ok. Porque están todos muertos. Es un químico nuevo. Un virus. El COVID-24. La estrategia se parece a la de... A la de... Pues se llama. Debois. A la asiática de Debois. No hacía ese sí que estaba pocho. Tiene un aire, ¿no? Pero bueno. Como eso... Nos cuesta diferenciar, ¿no? A los asiáticos. Ah. Masacre de Europa. Hostia. Dani Nakamura. Dani Nakamura. Y este tío es un actor famoso, creo. ¿De qué le pasan los mandos del... De la nave, ¿ves a ti? Estación Europa. Acaban de decir que estaban... Ah, que no es un planeta. Es una estación. ¿Vas a decir algo o te vas a pasar el día abriendo y cerrando ese chisme? Tiene buenos gráficos. Está sudando el tío, ¿eh? Vamos a volver a hablar del tema. Pero es el de las pelis... Bueno, hizo muchas pelis este tío. Pero, por ejemplo, es el militar en Transformers, ¿no? Y este también me suena. Pero menos. De Calixto a Europa. De Calixto protocolo. Calixto es una... Una cárcel. Esquipeamos, ¿no? Llevamos cuatro minutos de vídeo. Habrá que comprobarlo. Zombies. Zombies. Zombies, zombies, zombies. ¡Ojo! Nos movemos. Un juego en tercera persona, chavales. Vais a ver la caluga esta. Bueno, el cuello de este tío. Ya se ve cojón. ¿No? Comprobar el cargamento especial. Abre la puerta. Y me va en un 6... No, un i7-6700K. Con una GTX 1080. Mira que bien va. Abre los contenedores. Ajá. Este juego lo habían hecho los creadores del pub Vigre. O algo así ahora. Esto corre. Por ahora no corre. Hemos tenido encargos similares. No sé por qué le importa tanto de repente. Vale. El trabajo no es más que un trabajo. Si no hay nada. Llamar la atención y mantener la boca cerrada. Trabajo de Jacob. Registro de audio. Biográficos. Es que. Partía pulsa tab para no sé qué poner. Vale. Esta es nuestra interfaz. Un rollo de Space también. Que no tiene como un menú. Para el cual se ve en la propia pantalla mientras está jugando. Muy mal no tener una opción presentarse. Para los baños. Porque este tiene chorro de. Un baño de chorro. Mira. Tiene neón y todo. Para que apuntes bien. ¿Y las hombres qué? El espejo le cuesta. El espejo le cuesta. Está la movida. Está la movida chunga. Mira. Con control de agachas. Aunque no nos lo han dicho. A ver cómo será correr. Porque shift no es. Salta. 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 Un doble. Pista del tupor. Solta. Ah. Para saltar. Ya no venimos de aquí. Ah. Pues igual no. Danger. Esos que son bombas. Peligro biológico. Equipo de aterrizaje. Vale. Entonces. En teoría. Debe ser para interactuar. Y para saltar. Y todo. Bueno. Saltar los obstacus. Hostia. Cuidado que cama. Very good. Ábrame la puerta. Y hasta que vea el primer bicho. No paramos. Salto bajo. Salto bajo. Abajo pauta. Ya nos ponen música de cojones. No entiendo nada. Uy. Una explosión. La vía exterior. La vía exterior. Hostia. Vuelve la cabina. ¿Por dónde vinimos? Cerrado. Cobro. Voy a llamarme el culo. Se ha abordado. ¿Por aquí? No. Por aquí. Nos han abordado zombis. ¿Qué me estás contando? Igual al pedir ayuda o algo. Control. Agacharse. Fíjalo. Tras la bodega. Tiene que estar por aquí. Ya. Esos no son zombis. Deslizarse. W. Estos lo usaban para modo de carga. Decían. En otros juegos. Para carga. Cinemática. Nos van a saltar. A saber. Estamos jodidos. Uy. Se nos acaba el tiempo. Y si izquierda. Para correr. Espera. Eso lo vamos a cambiar. Controler. Vamos a ver si se puede cambiar. Control. Supongo que sí. Distribución del teclado. Y si izquierda. Vale. Vamos. Cinemática. Corre, corre. corre, 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 corre. Hostia, es la tía esa, la chinita, japonesa, ey, que los va a echar fuera. Hostia, ha pegado un tiro. Le ha pegado un tiro al grisar para que nos muramos todos. Él también es un hijo de puta. Corre, 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 corre. Hostia, ahí van las maletas. Uy, bueno, bueno, bueno. Qué más suerte, no nos ha tocado nada. Estoy intentando, me va a dar. Me voy a quemar. Hostia, para el otro lado. Vale, bueno, ahí ya estaba más que quemado, ¿eh? Ahí ya estaba más que quemado, cabrón. Dale, métete, coño, encierra la puerta. Uy. Ha tomado por culo. Sube, sube así, coño. Que nos vamos a explotar. Hostia. Uy. Vamos a aterrizar en Calisto Protocol. En Calisto, perdón. Ah, vale. Y le dicen que no. Le dicen que no porque nos estará infestado ya. Uy. Ha tomado por culo. Sobrevivirá el compañero. No creo. Tiene que morir ya alguien. A ver. Prepárate para el impacto, dice. Está muerto 100%. El compa. O igual desaparecido. lo logramos. Te dije que no había de qué preocuparse. Está muertísimo al lado. Muertísimo está. Max. 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 Aguanta, amigo, ya voy. Oye, tú estás jodido, ¿eh? Estás masacrado. Tía. Pues no lo ha contado. Uy, déj. Ha quemado la cara. Ah, pero está vivo. Con el puto mechero. Ya se ha muerto. Hostia, ¿quién le ha dicho lo de Jacob, Jacob? ¿Por qué no escuchan nunca? No me jodas. Uy, le abro la puerta. Hostia. Ah, que nos va a meter en la cárcel. Son policías. Él, el copiloto. Tía. Está joder. Uy, mira cómo le ha quedado la cara al chaval. No vienen muchos autónomos por aquí. Solo haciendo trabajo. Lo entiendo. Problemo. Putada para el chaval. Uy, esta tía. Está vivo. Tía, se mueve como el... Se mueve como el The Voice. A ver. Va a infestar la puta cárcel de esta tía. No, tía. No, tía. Ogelo a él también. Oh, tía. Ala. Vamos a tomar por culo. Ah, bueno. Ojo, que el juego está doblado. Ahora que me lo dices. The Kalisto Protocol. Uuuu. Se me ponen los pelos de punta, chaval. Solo con la puta música. Me pone mal eso. Yo no he visto un puto bicho. Aún no hemos visto a un puto bicho. Solo soldaditos. Un accidente. Epidemia. Empieza la buena. Epidemia. Glenn a Scofield. Se dan los actores de verdad. Stacy Grata. Steve Patposis. Steve Patposis. Marquez. Chris Stone. Eres el recluso. 532. Barra 521. Hostia. Como capitán Pence. No, 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 no. Solo soy un piloto de cargalos de la vía exterior. Ahí va. Estrelló mi nave y mató a mi coser. No lo que el alcaide está deseando oír ratar. El alcaide. Si antes lo digo. Hostia. Cada decisión de su vida le ha traído hasta aquí. Es un... Es una cinemática. Un holograma programado. El único lugar al que de verdad pertenece. Para encontrar lo que siempre le ha faltado. Mola el principio. Está guapo. Uy. Tiene la mano un poco chula. Bienvenido. Reclusos. Os he dado una orden directa. Ha habido un error. Este no es mi sitio. Ahí va. Escúchame. ¿Sabes que llaman a Kalisto el satélite muerto? Este ti también me suena. Este no es el que hace... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? En los juegos de Star Wars. ¿Sabes? Hostia. Tiene toda pinta. Uy. Es un bonito. ¿Cuánto te ya anda muerto? Muerto. Dice. Vale. Agárrala. Vamos. Vamos, vamos. Venga. Un poco de movimiento. Nos van a despojar de nuestras pertenencias, güey. Está traducido hasta las entradas de las puertas del juego. Uy. Nos van a meter algo en un ojo. No me jodas. Un microchip o algo. Uy, 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 uy. 532 barra 521. Soy la doctora Kaylin Maler y de acuerdo al artículo 412 del código penal de la feja. Ahí lo va. Pero doctora, no está en el sistema. No sabemos si sobrevivirá. No sabemos si sobrevivirá. Un doctor así. Uy, 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 uy. Al cuello. Un código de barro, ¿no? ¿O cómo es? Hostia. Hostia. Se lo ha clavado. Tiene una chapita identificatoria. Hostia, lo había matado. Ah, mira, nuestro detector de vida, chaval. Ojito, nos han inyectado nuestro primer paquete de HP. Jajaja. Un guapísimo. ¿Mola? La historia empieza bien. Ey, te despiertas con la chaqueta. Imposible. No llevas un traje de reclus. Ah, no, está soñando. Estás soñando ahora. Explora la celda. Matea. Pero si no llevas microchips en la cabeza. Nuevo recluso. 532-521. Que hay que explorar. Los cristales no tienen reflejo. Uy. Ah, con la E. Hemos visto el cubito ese en el vídeo de la tía. Con el niño muerto. Hostia. Joder, ¿cómo abre la boca el compañero? Ah, míralo. Nos han rapado ya. Ahí tenemos la chapita de vida. Uy. Empiezo fuerte. No es un simulacro. Pero hay fuego por todos lados. Hostia. Abren las puertas. Ah, no. Que está abierto ya directamente. Nice. Algo ha pasado ya, ¿eh? Aquí va a haber... Uf. Con sus... Lo han desmembrado. La madre que me hizo. Cuidado. Otro del membrado. Cinca veces. Ay, Dios. Un robot. Y los robots no aguantan, tío. Vaya puta mierda robots. Vaya puta mierda robots. No me jodan. Mira esos. Dándose. Dios, tío. Y otros escapando. Guau. La prisionera es grande, ¿eh? Se ve guapísima. Vámonos. A ver. Hostia. Estar mal, ¿eh? Vamos a ver. Yo te abriría, pero... Si me vas a comer, no. Por aquí no. Vamos para abajo. Eh, eh. Ábreme. Ábreme. ¿Qué cojones está pasando? No sé qué está pasando. Mi nave es estrella. Me meten aquí dentro. Me despierto en medio de esto. Oye, mira, mira, tío. Tú eres piloto, ¿no? Yo llevo media vida aquí. Conozco este sitio. Media vida. Para escapar. Si me ayudas, te ayudo, ¿vale? Venga. Cuidado. Tiene un cuchillo. Bueno, una llave. Elías. Un cuchillo. Medidas desesperadas. Nos va a salvar la vida el primer cuchillito. Pincho. Vámonos. Quiero matar al primer pincho. Venga. A ver cómo es, por lo menos. Hasta. ¿Cómo pegamos? ¿Un botón izquierdo, no? Con él tampoco. ¿Cómo será la cámara? ¡Hostia! Que se cierran las puertas. Menuda seguridad. Bloque de celdas 24, no sé qué. Bueno, pues por el puente. Uy, qué guapo el puente. A ver qué hambre aquí. Nada interesante. La gente se sigue matando ahí como locos. Míralos. Un puñetazo limpio. En vez de intentar escapar. Abrimos el panel. Y cortamos. Puerta. Puerta, puerta. Hay que darle repetidamente, sí. Hostia. 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 Que le está dando con... Uy. Se lo ha cargado. Ahí. La madre que me parió. Ah. Mantenga izquierda para un ataque. Y esquivar. Bueno, eso es un quick time, ¿verdad? Bájate, hostia. D. Ah. Gracias por venirme. Ataque cuerpo a cuerpo. Toma. Como un martillo. Venga. Para, dice. Espera, dice. Hijo puto. Después de intentar matarme. A tomar por culo. Venga. Uy. ¿Qué le pasa? Otro más. Uy. 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 Ah, este es un bicho, ¿eh? Este es un bicho. Hostia. Venga, chaval. Uy. Le ha explotado la cabeza. Primer bicho. Le ha arrancado la puta cabeza, chaval. Brutal, ¿eh? Tendrá abiertas. Bueno, pues el primer zombie, ya hemos visto. Vuelve con elías. A ver si podemos. Equivar ataques cuerpo a cuerpo. Mantén pulsada las teclas A o D antes de que el enemigo ataque y para esquivar. No hay una aumentada en tiempo específica. Solo hay que mantener pulsada A o D antes de que el enemigo golpee. Para esquivar una serie de ataques cuerpo a cuerpo, mantén pulsada la tecla A y a continuación pasa a mantener pulsada la tecla D antes de que el enemigo ataque. Alternando entre las teclas A y D, nunca escribes en la misma dirección más de una vez. O la secuencia no funcionará. Vale. Vamos, que nos van a atacar un montón de veces. Ambele. Andan ahí disparando con un láser o algo, entiendes. A ver cómo volvemos con elías y nos han cerrado la puerta. No. No, no, no. Abre, coño. A la torre de vigilancia. Me voy con este puto palo de mierda. Encuentro el ascensor. Me cago. ¡Ay, capones! La madre que te... No me asustes, coño. Como esquivo así. Toma la cabeza, coño. Mira cómo se transforma en chaval. Pisotea al cadáver. Después de derrotar a un enemigo, pulsa la barra espacial para pisotear su cuerpo y hacer que suelte objetos. Me coge cualquier objeto que caiga. A ver. A tomar por... Un botiquín. No se salvará después, ¿no? No se soltará. Increíble, chavales. Alcensor. Va, va. Va, que nos hablan. Por el... Por el Cuey, supongo. Comunicación bidireccional. Pues vale. ¿Esto qué es? Otro... Otro... Otra conversación. Vale. Uf, otro cadáver. Nos agachamos. Y para... Van a salir bichos, chavales. Van a salir bichos. Vale. Uy. La madre que te parió. Toma. 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 No sé cómo se esquiva. O cuándo hay que esquivar, la verdad. Uy. Ahí ya hemos esquivado, ¿eh? Para pulsar A y D. Este se está transformando. Y el otro también. Bueno, lo vamos a sacar por aquí, chavales. Para que no se haga un vídeo súper largo. ¿27 minutos? No, no, no. Venga. Lo dejamos por aquí. Y mañana más. Otro vídeo. Suscribir, darle a like. Bueno, y esas cosillas. Tener mis redes sociales para seguirme por allí. Rollo TikTok, Instagram, Twitter y demás. Venga, nos vemos. Chao, chao.